¡Salve! ¡Spaquemos todo! No busquen, no busquen, hagan otra cosa. Bueno, un músico que dejó su país para vivir en Tenerife ahora, ¿no? Sí, con 12 años me fui de Irlanda y estuve 4 años en Tenerife y ahí fue donde aprendí. Si hay español hablante viendo esto me notarán el acento chicharrero. ¿Verdad? Y no aprendí a tocar en Tenerife, aprendí a tocar ¿dónde? ¿de tú mismo? ¿estudiaste? Estudié un poco pero aprendí en realidad por mi cuenta. Con 16 me fui a Inglaterra a buscarme la vida. Pasé un rato también en Marseille. Pero fue en Londres donde empecé a sacar algo. ¿Encontraste mucha gente? En aquella época era una época muy buena, ¿no? Por la música, por esta escena Brit, ¿podemos llamarla Brit? Indie Brit. En Londres siempre hay algo. En cualquier año, si de verdad quieres hacer algo, Londres es un buen sitio. En cualquier ciudad grande vas a encontrar a gente que se lo vayan a tomar en serio, ¿no? Vale, aquí encontraste una plaza, una plaza muy especial, te lo digo yo, no está en Wikipedia uno, quizás sí. Una plaza muy especial donde hacemos algo más especial, o sea, acogliencia, o sea, y ahora soportamos a toda la gente que viene aquí y la ayudamos en varias maneras. Son la gente del barrio, son los chicos del barrio, son los refugiados, son las asociaciones que son igualitas a nosotros, y hacemos un tipo de cultura que con la música antaño se hacía más que ahora, quizás. Bueno, tú me contarás, es la primera vez que he estado un poco en Genova y vaya ciudad más linda, ¿eh? Increíble, exquisito. Sí, desde la edad media que ha estado un poco de mestizaje, ¿no?, de gente, hay gente que viene de todo el mundo, es siempre muy acogedora. Claro. Bueno, sabes que hay varios problemas en Italia, pero bueno, aquí estamos en un puntito en Italia, queremos hacer lo nuestro. Bueno, me parece muy bien. Yo sé que ya te ocupaste de temas sociales en tu carrera, esto es muy importante para nosotros, porque quien viene a tocar aquí tiene que saber dónde viene a tocar y tiene que estar de acuerdo con nuestra, entre comillas, política social. Vale, pues yo creo que como mano aguante. Vale. ¿Puedo contarnos un poco qué hiciste por esto en tu carrera? Yo sé que tú se paras también de esta asociación que se llama Love Music Hate Racism. Sí, se llama Love Music Hate Racism. Anteriormente, en los años 70, se llamaba Rock Against Racism. Y cambiaron el nombre para incluir otros estilos de música. Y sí, estaba bastante metido en ese mundo. Y que te cuento, organizé bastantes conciertos y siempre ha sido un asunto que me importa mucho, ¿no? Sí, tendría que ser ahora también eso, pero bueno, cambió un poco la movida. Bueno, es que en realidad ahora está peor, va de peor a peor y no quiero asustar a nadie, pero en los próximos 10 años vamos a ver una situación muy grave con el cambio climático, con los refugiados. Y bueno, me parece muy bien que encontrara... Lugares como este, o gente como... Sí, gente como ustedes que están haciendo cosas positivas, progresivas y encantado de estar aquí. Bueno, muchas gracias, Drew, por estar aquí, por venir, por ser un gran artista en el escenario, y también por lo que dijiste, lo que piensas, lo que tocas también. Pues es un honor y un placer. Good morning, Genova, Mr. Dew, un grande.